Sujetos con arma de fuego interceptaron y balaron una camioneta en la que viajaban guardias de seguridad privada de la empresa Tiburón, la cual brinda servicio a la granja Bachoco, que se ubica en el municipio de Tecamachalco. En el ataque que se registró en la carretera a Xochitlán, Todos Santos, a la altura de la comunidad de Xochimilco en Tecamachalco, uno de los uniformados resultó herido en una mano por lo que tuvo que ser llevado a un hospital. Elementos de la empresa de seguridad privada Tiburón se dirigían a las granjas a bordo de la camioneta marca Ford de color blanco cuando un grupo de hombres armados los atacó a balazos. Ante los hechos, los agraviados solicitaron refuerzos, sin embargo, al llegar al apoyo, los agresores ya habían escapado de la zona. La camioneta Ford color blanco en la que viajaban los elementos de seguridad fue asegurada para continuar con las investigaciones correspondientes.